Hola a todos los que están viendo este vídeo, vamos a jugar el capítulo número 10 de Cube 2. Este juego está gratis con Games with Call hasta el 31 de diciembre, así que si acaban de recibir una persona de Xbox One pueden obtenerlo activando la memoria de Games with Call. Y bueno, resulta que nos quedamos atrapados en este mundo. Extraño por cierto. Y bueno, nos hemos encontrado con estatuas, parece que estamos en una persona, en un ente, cual construye todas estas cosas para mantenerse vivo, si demasiado extraño. Y resulta que hay algunas cosas, o sea estas cosas que podemos controlar, que nos permitirán derrotarlo o algo parecido. Y tenemos un conflicto de intereses, si dejarlo vivo o asesinarlo. Y al parecer regresamos a todos los puzzles que ya, a todos los lugares que ya pasamos, pero con diferente concepto. Y nos dieron un poder que nos permite poner más de un poder en cada uno. Entonces esto ha vuelto a los puzzles, mucho más fáciles de los antiguos puzzles, pero se puede llegar a complicar todo esto. Si, eso es lo malo, se va a ir a complicar demasiado. Así que, esperemos que no se compliquen más en los siguientes niveles. Y dado a que ya agregaron, una canica, un fuego, petróleo, ventiladores, magnetismo. Y puertas que puedes mover de un lado hacia otro. La combinación de todo eso, llegaría a complicar demasiado el juego. Eso es lo que creo. Y bueno, es el capítulo 10. Y aún no se ha acabado el juego, entonces... Creo que se pondrá esto todavía un poco más complicado. Y bueno, es que se facilita las cosas. Ay, me caí. Bueno, ignoren mis pésimos intentos por brincar. No son tan buenos. Y... Como ven, podemos repetir los... Estas naranjas sin peligro alguno, entonces... Eso facilita demasiado las cosas. Solo hay que llegar del otro lado. Sí. Gracias, señor. No, 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 no. Estas estructuras han llegado a la vida. Lo hizo. ¿Qué? Esta estructura. Todas estas estructuras. Estas son una entidad viviente. Una persona. No, eso es... Oh, Dios. Cuando lo rompimos, lo rompimos. Esas partes. Se han venido en el planeta. Yo sé lo que tenemos que hacer. Yo he pensado que era una cárcel. Se ha dejado dentro de una cárcel de diferentes partes. Y el teletransportador era una bomba para destruir la zona. No está muy confuso eso. Pero bueno, supongo que en el último capítulo explicarán todo. Y lo venceremos. Sí, venceremos a... O sea que todos los puzles son del villano. Y si no podemos pasarlos, nos quedamos encerrados. Uh, eso lo vuelve complicado. Muy, muy, muy complicado. Y... Sí. Bueno, ya llegamos a las cosas. Trabajosas. Uh. Una... Placa que mueve este muro. Uh. Dos. Otra placa. Que supongo que... Ha de mover donde está... El sensor. Algo para aventar algo. Eh, qué tinta se lleva. Sí, eso pasa. Ok. Hay uno en el piso. Vuelve todo tan complicado. Ok. Si nos vamos a la lógica. Mmm. Hay uno de estos. Azul. Verde. Y si no me equivoco. Hay que lanzar el verde. Y... Vamos a acercar a esta plataforma. Ok. Ya, hacemos uno. Dos. Se regresan. Y... Y... Llegamos. A la siguiente puerta. Ok. 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 Este es el puzzle más fácil de todos. Ok. Ay. No. Llegamos a otro. Ok. Hay tres placas. Esta es la única manera que se me corre y me va a estar arriba. No cambien los juegos. A ver si se cayó bien. Este también cayó bien. Y brincamos. A ver si se tiene que hacer un superbrinco hasta el otro lado. Y a planear esto. Este mueve esta plataforma. Esta otra mueve. Esta. Ok. Si lo hacemos. Un jugador. Máximo. Tienes. Rebotar. 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 Ok. Ya lo movió. Ok. No. Abrimos la puerta. Bien. Resolvimos otro puzzle. Ok. Ahorita no más pusieron las placas de discusión. Esperemos que no se les ocurra otra cosa más complicada. Que todo termine. Que este camino haya sido todo el capítulo número 10. Que esta cosa es el teléfono. Y tu respectively. Esto es increíble. ¿Y cuándo desnudaron toda esta plataforma? ¿Puede? ¿Eso no es verdad? Bueno, empiezo a que él construyó todo esto Cuando empezó el juego en el crólogo Empezó toda la ventisca de viento Y todas esas cosas que llenó de viento en todo el lugar Y supongo que ahí es donde empezó todo esto Entonces Si nos basamos Ya casi ya descubrimos el misterio Ya casi Ok Está volviendo escudo Ok, no hay nada Solo una plataforma La que le afecta mucho a las sombras Y llegamos a otro puzzle Oh oh Con una plataforma que se mueve Placas De presión Ya tenemos que lanzar Cubos Bueno, eso ya lo habíamos hecho Ok Hay que romper esta pared Y hay fuego Si no me equivoco Si hay fuego también hay petróleo Todo esto se vuelve más complicado Más complicado Más complicado Más complicado Si no me equivoco Va a ser muy 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 Fácil Ah, miren Esta mueve está Para entronar La puerta Azul Azul Bala Bueno Ahí está el fuego Petróleo Dos sensores de presión Bien Sale la ola Y bien Parece que hay que quemar la puerta Esta Si no me equivoco Vamos a necesitar Un cubito verde Llenarlo de petróleo Ajá ¿Cómo vamos a activar el petróleo? Quién sabe Ahora hay que ver Cómo rayos Vamos a subir hasta arriba A ver Si desactivamos Esta de aquí Si Activamos Muevemos esto Para que Si aquí están mis intentos fallidos Ok Ya nos subimos aquí arriba Y ahora si disparamos la bala Ok Subimos Y ahora hay que Desactivar esta Y vamos a hacer Super brincos Para llegar Y vamos a hacer Y vamos a lanzar algo Así que Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacen estas dos placas de presión? Y ahora Y ahora Veamos Veamos Bueno si ya tenemos Un cubo abajo Vamos a lanzar petróleo Entonces nada más hay que asegurarnos de activar el de abajo No 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 Tan es sencillo No Que mueve el cubo Y Asunto Resuelto Pasamos el nivel Pasamos este pedazo Los unices Contento Azul Si No 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 Señor Ok Nos equivocamos del lado Es Es en serio Ok Tenemos que lanzarla con este lado Ok Ahora si tiene que funcionar Vamos Sal Genial Corre Corre Llegamos a la puerta Llegamos a la puerta Llegamos a la puerta Ya vamos a pasar esto Y podremos cantar Todo es increíble Ahora tienes luz Bueno Párate Ok Ahora Vamos a Oh miren Llegamos a Un elevador Ya se acabó el nivel Yuhuu No se crean Estuvo tan complicado No hubo tantas puertas Eso me empieza a hacer Dugar demasiado En serio Realmente lo pasamos Realmente no lo pasamos Y no ha salido nada No ha salido capítulo 11 Así que no lo hemos pasado Así que Supongo que tardaremos Más rato Jogando Y ver Que es lo que pasa Ver que sucede Antes no nos terminemos No nos terminemos dejando todo en el suelo Así que se ve todo No está Y se va saliendo ahí Vamos a descubrir el misterio Porque nos trajeron De aquí de nuevo Si ya Se supone Que no íbamos a volver Nunca más En serio Y Vemos Nos regresamos Otra vez A aquel árbol Cuando recién salimos De la prisión Creo que en el capítulo Dos O tres Y por fin llegamos aquí Llegamos al árbol Pero recuerdo que el lago Estaba más ajeno Y ahí Dos Dos Tres Cuatro Cinco puertas Cinco puertas Con un cien Para abrir Una sexta Que está ya Esto se llevó Dos 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 Agregaron el magnetismo, y fuego, y esta plataforma, y yo pongo que arriba están las canicas, no, agregaron petróleo, ok, va a haber que resolver esto, Ok, bien, esto se ve inclinado, entonces, tenemos una ventaja, hay que usarla, Ok, lanzamos otro cubo, lo llenamos de petróleo, y supongo que tiene que caer, atorarse, Sigue sujeto, sigue sujeto, se atoró, y necesitamos disparar para ver que ahora que sirve, esa barra de presión que está allí abajo, Si, obtuvo la potencia necesaria, Baja de presión, uh, activa fuego, ok, ya volví el fuego, ok, acostamos esta plataforma, De alguna forma tenemos que hacer que llegue el cubo hasta el fuego, y como hemos visto en niveles anteriores, ese brinquito haré ya que brinque y llegue hasta el fuego, ok, vamos a tener que bajar la velocidad FLASH, Para alcanzar activar el fuego, si no, va a haber que volver a subir aquí arriba, y chuchou, y muchas alturas, y... Corre, 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 shh, me cayó el cubo, shh, me cayó el cubo, uh, Llego a la puerta, bien hecho, cubo, bien hecho, ni de sorprender, si, pensé que no lo íbamos a lograr a la primera, pero lo hicimos, Y supongo que habrá que encender puzzle, vamos a rumbo a la segunda puerta, bien, ya encendimos esto, desapareció el campo de fuerza, Puerta número 2, bueno, parece que la segunda puerta, hay un acertijo, Con otro campo de fuerza, paredes, cosas claras, Ok, ya está llegado, creo que me voy para acá, Bueno, voy a llenar nuestro petróleo, Y... Quitamos esto de aquí, Entonces se mueve, Retoar el cubo, Y llega a esa situación, Mira lo que viste, lo que necesitamos para llegar hasta arriba, Ahora lo que falta es mover esta plataforma hasta el otro lado, Si, no creo que sea tan complicado, Si, no creo que sea tan complicado, Ok, Si me planto aquí, entonces tengo que poner, Vamos a sacar, Aquí, Y... Bien, Con eso basta, ya podemos subir hasta arriba dos puertas no falta mucho solo faltan otras tres puertas ver que hay detrás de la puerta número 6 y ya se acabó el nivel ya pasamos el capítulo supongo ya se pongan otro montón de cosas y no historia ultra hard y ya se complique todo pero vamos a ir fuerza número 3, fuerza número 4 eso otra cueva con cabras en el mundo y otra placa de presión una lanza delante de algo ok si no me equivoco ok, sigue fuego hay que quemar esa puerta ahí hay uno abajo bien, ese nos va a ayudar como lo podemos sacar, lo que es lo más lógico es que va a ser algo anaranjado petróleo cosa naranja quemo la puerta y uy, hay otro naranja tenemos que volver a quemar otra puerta para llegar hasta el fondo de esto ok y el fondo corta la velocidad, entonces, no funciona, no funciona, no va a darlo, ok y esto funcionara como barrera Entonces lo que tenemos que hacer es enviar un cubo con petróleo sin quemarlo, que tope. Luego con la barrera, la quitamos, en cuanto lanzamos al siguiente cubo, identificamos que no nos seríamos equivocados. Así va a volver encima hacia el otro cubo con fuego, lo voy a tocar, lo voy a quemar, y lo voy a impulsar, con la poca fuerza que queda, quema la pared, derecho, solo hay que llegar acá arriba, pues se le va más fácil a todos. Ok. Hmm. Ajá, ajá. Ajá. Ok, tenemos que llegar hasta acá arriba, ahí está, esta placa de presión, levanta esto. Se dice, supongo que las otras dos placas son para mover las otras dos plataformas. Así que hay que pensarlo bien. ¿Qué vamos a hacer? Hmm. Y bueno, no llega. Un intento tonto, pero tenía la esperanza de que funcionara. Pero no funcionaba. ¿Qué? Ah. Oh, ya, ya entendí. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Qué? Sí. Es el segundo. Ok. Si alcanza a atraparlo. Se lo muevo. Ah, bueno. Solo necesito algo que lo mantenga presionado en un momento, fíjese. Ok. Ya. Hay que arreglar, hay que arreglar. Hay que arreglar. Vamos a tirar más esto. Necesitamos un poco verde, ¿no? Desaparecemos esto. Y ahora hay que coger a la plataforma. Esperar a que nos suban. Y listo. Asunto terminado. Todos se terminan. Felices y contentos. El nivel se pasa. Bien. Un muy bien. Ya resolvimos otro puzzle. Ah. Ok. Ah. Bien. Solo falta. Y arriba. Y a la quinta puerta secreta. para el destino la sexta puerta esperemos que esto que se falte a lo que vamos a ver no este tan complicado sea simple, sencillo rápido para irnos uy, no es sencillo que tenemos que lanzar algo ok reparemos la catam- bien, la dejo donde yo tenía esperemos que funcione, funcione, funcione este es el intento número 5000 creo que es con el intento 7 ok, no estoy seguro pero ya abrió la puerta así que ya podemos subir a ver que hacen las plataformas este lanza petróleo y el otro por consecuencia de lanza fuego ok la lógica es que el color verde medio, medio, medio medio subimos subimos así si quieren probar si no le ponemos esta protección el cubo siempre se queda donde mismo resulta que el petróleo es inmune a las barreras así que siempre se va a quedar ahí entonces usen esta protección y se evitarán tiempo tratando de descubrir que el petróleo yo creo que es obvio que brío deslizarse siempre borraron y abrimos bien hecho bien hecho corre ahora hay que correr hay que correr ya vamos a ir a la sexta puerta si si ufff ya no más porque no podemos ir más rápido si no ya hubiéramos llegado bien ok ok Corre a la sexta puerta Corre a la sexta puerta Vamos a hacer su ultra salto Ay, súbete Para pasar el nivel Me encanta Ay, firulaba Este, como no se ha visto nada ultra dramático No se va a pasar el nivel aquí, así que Supongo que el nivel se va a pasar por otro lado Vamos por la cueva ¿Qué encontraremos? Dinero, fortuna Otra estatua ¿Por qué todos los niveles tienen que tener esas horribles y espantosas estatua? Merece ser destruido, en serio Empieza a creer que hay dos finales, si salvar esa cosa o matarla Ok Ya se acabará el nivel Pensando, 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 pensando No, no se ha acabado No ha salido nada De títulos Ok, vamos a seguir jugando A ver qué tanto hay En este nivel ¿Qué nos falta descubrir? ¿Qué hay? Esta parte se me hace muy, muy conocida Ah, un hoyo Entonces ya vamos a pasar el nivel cayendo al hoyo Ah, no se dice mierda Uy, sí que funcionan esos colchones Hay que ponerlos en todos lados Para cuando la gente se quiera suicidar Pones uno de esos y cae Y no le pasa nada No, qué bueno Y bueno Supongo que esto ha sido todo Así que espero que les haya gustado el video Si les fue de ayuda Me ayudarían mucho suscribiéndose al canal O dándole me gusta al video Pueden dejar algún comentario sobre Si les gustó o no les gustó el video Pueden suscribirse al canal Para ver el siguiente capítulo El capítulo número 11 El final de este juego Que no estaré subiendo en unos días Y los veo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!